Hola querida comunidad lacorderiana, nos encontramos aquí en nuestro colegio Lacorder con mi compañero Juan Camilo Parra Chávez del grado 11-1, el cual participó en el modelo 1 este año. ¿Cómo has estado Juan Camilo? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Juan Camilo te voy a hacer unas preguntas. Ok, dale. ¿Qué es el modelo ONU para ti? El modelo ONU para mí es el lugar donde cada uno de los estudiantes de diferentes colegios tiene la oportunidad de representar a un país como un delegado en cualquiera de las comisiones. ¿Qué diferencia existe entre el MUN y la ONU? El MUN es el lugar donde los estudiantes tienen la oportunidad de representar a un mandatario extranjero y la ONU es el lugar real donde van los mandatarios extranjeros a representar las diferentes problemáticas que suceden a nivel mundial. ¿Qué nombre recibe la comisión en la cual participabas? ¿Voltee? La comisión en la cual yo participé es la comisión de ECOSOC, económico y social, en la cual tuvimos como temas el retenimiento del petróleo en Medio Oriente y compra de la deuda externa de Estados Unidos por China. ¿Cómo se desarrolló la comisión ECOSOC? La comisión de ECOSOC se desarrolló muy bien, los presidentes obtuvieron los resultados que ellos querían y se pudo desarrollar con mucha agilidad. Juan Camilo, tú que participaste este año en el modelo ONU, ¿qué recomendaciones le haría a nuestros estudiantes del Colegio La Cordera? Les recomendaría que participaran en este proyecto, es una oportunidad única en la que uno puede aprender sobre diferentes culturas, en la que cada estudiante va a aportar un pedazo del país a la comisión y son oportunidades que da el colegio para aprender de diferentes experiencias con otros colegios. Gracias Juan Camilo por tu participación en el modelo ONU, para nuestro colegio es un gran privilegio que hayas participado, ya que como estudiantes como tú nos sentimos identificados con nuestro lema que es estudio, cultura y disciplina. De nada, para mí es un placer siempre representar este colegio, ya que me brindó la oportunidad de conocer este modelo ONU y que en el cual logré conocer sobre diferentes países y de conocer personas que han marcado mi vida. Muchas gracias Juan Camilo. Gracias Juan Camilo. Gracias por ver el video.